El Meranco, Cosa Buena, y si te lo dice a nadie mamá, es cierto, y aquí está ¿Qué vas a saber? Cosa Buena, Cosa Buena Claro pues, cada rato El cherry de tu señora ley Porque yo le di todo mi amor, le entregué todo, ya cambió, me pagaste mal Yo le has dado todo, eres un ofrecido entonces ¿Qué mala? ¿Qué mala eres? Tú vas a venir a cuidarme, no a chupar el mono La gente bonita de Parabocas, la chicharra, Peter Miraya, ¿dónde está? ¡Hey! Qué malo, qué malo, lo has sido conmigo Qué malo fuiste Qué malo, qué malo, lo has sido conmigo Y Erika Rodríguez Teniendo tu amor Qué malo, qué malo, lo has sido conmigo No se escucha, señor Erika Rodríguez Teniendo tu amor Teniendo tu amor Me engañaste a mí ¡Así está! ¡Qué malo, lo has sido conmigo! ¿Qué malo, lo has sido conmigo? ¿Qué malo, lo has sido conmigo? He cerrado frío hasta por los delos Erika Rodríguez Mucha quererte Tengua la cara Y no sabes cómo fue el cuento Chiquitito No entraba él Así que recién Para que cambie 최고 ¡Feliz aniversario, señora May! ¡Dinámico es el amor! Son catorce años Es aún amarrado Señora Betty Camones Es de la Suiza del Perú Bienvenidos Aquí en Lima Acá Vamos a ver Ay me engañaba Jimmy Jimmy Rodríguez Ay me engañaba La mejor De mi sangre Que ni va a besarlo Ni va a agitarlo Que a mis espaldas Dios venga mi amor Si Es cierto Es cierto Que ni va a besarlo Si 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 Ni va a agitarlo Que a mis espaldas Dios venga Moni Moni por favor Ataca Moni Ataca Ay no Solís Si ¿Dónde está Dalio? ¿Dónde está Dalio? ¿Dónde está Dalio? Si Déjalo a mi criatura Que eres un poquito Falsa Acusador Chato Ven a mi carajo Vamos Perú Yo me avisé Hay momentos Que no se lo llaman Escucha Escucha Tengo ganas de ley Muchas veces La chicharra Tengo miedo Tengo miedo Tengo pena Que no va Se lo llaman Y lo caigo No se lo llaman No se lo llaman Ya está aquí Ya está aquí El alma Yo le di mi corazón Mi amor Le di todo a tus papás Lle di todo a tus papás Y desde que se ve Y la chicharra Y la chicharra Llegó el chavo No se porque te ha hecho chiquitito Pero que no lo encontré Cántándolo para ti Cómo no sé llorar Cántándolo para ti Cántándolo para ti Cántándolo para ti Cómo no sé llorar Cántándolo para ti Chato, no jodas No te vas a tragar Quiero como grande carajo Respeta a su madre No te quiero buscar ¿Qué tal el recuerdo, señores? ¡Gracias, unido de la torre! ¡Y una parte técnica! Yo cumplir la mente Con lo que puedo Con los que saben del bueno No algunas perdidas, sino ¡Uy! ¡Ah! ¡Vamos, Perú! La familia Crisulo Argumentos que no sé lo que me importa No sé qué pasa, no sé Tengo ganas de leír y de llorar Tengo ganas de tomar gollón A veces Tengo miedo, tengo pena Que no vuelva ¡Ana Lucía, vamos a Juan Uro! Y lo quiero y yo lo puedo Rebocatear ¡Madre Natalia! ¡A mí! Cantando yo le di mi corazón ¡Mi amor! ¡Yo! ¡Cuidaste en que se fue! ¡Yo cantó el timbre! Cantando lo encontré Cantando lo perdí ¿Cómo no sé llorar Cantando lo perdí Cantando lo perdí ¿Cómo no sé llorar Cantando lo perdí Como cantando lo encontré Le regalé mi corazón Yo solo sé que ella va a amar y que siempre lo amaré, lo amaré, aunque sufra mi pobre y triste corazón. Yo solo sé que ella va a amar y que siempre lo amaré, lo amaré, aunque sufra mi pobre y triste corazón. Lo que no decida, lo bota la vacuna, llame, recógele. No, no se lo vayas a pisar. Salud. Oye Nicolás, tú eres peor que recicladora, cualquiera te levanta, Jesús, José, no recicladores. Estamos en el aniversario. Y no va a ser. Salud, sírvete bien. ¿Dónde están los hichas de mi guabón? Ahí. Aquí no hay televisión, no hay nada. Así somos. Curito público de mi guabón. ¿Dónde están los hichas de mi guabón? ¡Levante la mano! Arriba, 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 arriba. Ahora, ¿dónde están los cheleros de mi guabón? Cervezas arriba. Cervezas arriba. No, borrachos de mi guabón. ¡Levante la mano! Como yo, como yo. ¿Dónde están tomando? No tomas de mí. Cervezas arriba. Ahí. Borrachos de mi guabón. ¿Dónde están los hichas de mi guabón? Sí. No. Ya sé, ¿dónde están los hichas? ¿Dónde están los hichas de mi guabón? Sí. No lo pido. ¡Muévanse! ¡Así, así! ¡Muévanse! ¡Así, así! ¡Muévanse! ¡Los abrazuras! ¡Compány! ¡Compány que yo hago! ¡A tu madre que estábate en las patas! ¡Hasta de cuenta viva! ¡La chica de Waluco! ¡La chica de Waluco, ¿dónde está? ¡Los amigos de Waluco! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Muévanse! ¡Y la garcita y los cruzan! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Seguimos! ¡El amor! ¡Todo el igual! ¡La que te hace bailar! ¡La que te hace gozar! ¡Chap! 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 ¡La putita! ¡Cielo! ¡Dame Brainer! ¡Dame Ana Lucia! ¡Qué lindo!